Derechito al vicio somos R.C.Cine y en esta ocasión nos encontramos en el túnel del cómic de Ramos Mejía Antes de que las puertas se abran, antes de que el vicio comience, ya estamos acá para ver todas las novedades de esta semana Que llegaron junto con Dakimakuras, claro que sí, los Dakimakuras favoritos de tu familia, de tu abuela, de tu tía Están acá en el túnel del cómic, pero 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 hay que esperar a que las puertas se abran Y sí, mágicamente vamos a empezar a ver todo el vicio que hay adentro, claro que sí, todas las novedades de este viernes, todas las joyitas Y además, esta semana hubo descuentos del 50% en todas las figuras, estaban tirando funkos a lo loco Estaban vendiendo, mira una Komugi, podías tener una Aluka, un Twice, un Spex Spiegel, una Noelle, si no, también podrías tener personajes como Dorothy O el Goku de todos los colores del arco iris, un ser poderoso, la Gran Videl, o Videl en modo Saiyaman También algunos de Marvel, podías tener, o la Super Tawita, que la tenemos que llevar a casa en cualquier momento Viene con remera especial, y bueno, también en la semana podés acompañar todo el vicio de tus mangas y tus cómics favoritos Con los pines de tus series favoritas, tienes ahí algunos de Pokémon bien oficiales, bien geniales Y ya podemos ver desde afuera las torres, esas torres, esos edificios, esos hoteles Geratons del vicio puro Empezamos por Batman La Guerra de las Sombras, que viene en un tomo recopilatorio de Omnipress Tenemos también el volumen número 16 de Shumatsu, si todavía no lo conseguiste, podés obtenerlo ahora mismo Y Batman Año 1, 9, vuelve nuevamente a reeditarse Tenemos también los cuadernitos de Ciruelo, que editaron varios, editaron varios al hilo Así que podemos echarle acá un vistazo como son sus cuadernos de dibujos del gran Hacedor de Dragones Es un genio haciendo dragones, claro que sí, pero también nos encontramos con el tomo número 3 de Beck Junto con Pandora Hearts número 22, ahí está Junto con la Wachina de Nagatoro Tenemos el número 1 del Pecado de Takopi Farwell My Dare Kramer número 3, también salió Salió uno nuevo de Bakemonogatari, el número 17, cuando ya el último manga se publicó en Japón Tenemos ahí una, bueno, una serie bastante controversial Leyendas de Sirenas, el volumen 2 salió junto con One Punch Man número 27 También nos encontramos con Mushoku Tensei, que acaba de estrenar una nueva temporada del anime en su volumen número 8 Homúnculos, que también lo podés obtener el número 3 Shanken Rock, otro más de Boichi, otro más de Boichi, claro que sí, viene acá bien duro Y mirá lo que es esto, todo esto es Chainsaw Man, el número 13 que se va a vender a rolete Toda esa cantidad de mangas de papel de vicio son clientes felices Después te encontrarás con el número 3 de Bleach, el tomo recopilatorio en esta versión remixada con Rukita en la tapa Y bueno, las figuras que no te pueden faltar, tenés obviamente a los Thundercats en versión mini y metalizadas Y continuamos con una nueva semana de puro vicio Con el tercer tomo de Bleach remixado de Titecubo Publicado en Argentina por la editorial Ibrea Ibrea Argentina, que en esta segunda reedición Tiene muchas más páginas y recopila Ya la tercera parte del primer arco de Bleach La parte del Shinigami sustituto Pero recuerden que todo este vicio siempre viene acompañado del túnel del cómics Con toda su merca Con toda su merca Uy, ¿qué tenemos acá? ¿La tenemos a Marina acá? Tenemos acá postales especiales El de Bleach de esta semana Donde por primera vez Ichigo siente el terror Y tenemos acá tu cosplayer favorita Claro que sí Para que le escribas a tu tía, a tu pingüino favorito o a tu idol Siempre desde cualquier lugar con estas postales Y el pin de esta semana es nada más y nada menos que Un pequeño lugia, un pequeño lugia legendario Que lo podías ver con este simbolito en Japón Para poder jugarlo en Pokémon GO Así que vayámonos derechito al vicio Pero recuerden que también pueden conseguir Pósters como este Este de My Hero Academia Donde tenés diferentes héroes Tenemos acá la temporada donde se enfrentaban con la clase B Me parece Le aparecía el sucesor El sucesor del profesor Claro que sí Pero bueno Vamos a ver entonces que en la tercera portada Nos encontramos con una rugia así totalmente triste Porque se la van a llevar Se la van a llevar al otro mundo Al dulceireitei Claro que sí Y por dentro Vemos un tono bastante claro Acá con el título de Bleach número 3 Y el desplegable a color Donde tenemos a todos los personajes Juntitos, felices Antes de que la tragedia comience Todos los personajes de esta primer saga De la saga escolar Que suele verse siempre en los shonen Suele verse siempre el primer arco Con los personajes ahí en el colegio Como vos, como yo Como el lector promedio Pero después Se van a otro mundo Y acá en el resumen de La saga Shinigami sustituto La tercera parte a resto Nos cuentan un poquito Qué sucedió en estos últimos tomos El primer tomo Ichigo obtiene sus poderes Al tratar de salvarle la vida a su hermana A su familia De un monstruo llamado Hollow Gracias a que una Shinigami Se lo cedió Pero Ella termina sin poderes Y él termina haciendo el trabajo de ella Que es eliminar A estos Hollows A estos Hollows Que se comen las almas De las personas normales Pero Sus amigos despertaron Podérselo en el segundo tomo Y apareció un Quincy Alguien de una raza De un linaje Que odia a los Shinigamis Y eso ocasionó que Viniera un Bueno, un Hollow gigantesco Y un montón de mini Hollows A destruir toda la ciudad Pero gracias a Rukia Y a sus amigos Bueno, sus amigos Estuvieron mirando Mientras el misterioso Urahara Estaba detrás de los telones Ichigo Y su amigo Quincy Y Shida Pudieron salvar la ciudad Pero Eso le dio una alarma Una alarma Al Seretei A la sociedad de almas Para que vayan a buscar A la Shinigami Rukia Entonces acá vemos Que ya hay dos Shinigamis En la ciudad Y en este tomo Vamos a ver los capturos 51 al 70 Hay dos Shinigamis En Karakura Que tienen que Capturar a Rukia O matarla directamente Acá vemos la imagen Que la vimos en el desplegable Toda contenta Todo completita Pero en blanco y negro Y hay una mariposa Destrozándose en el cielo Pero bueno Acá está la profesora Que ve a Ichida Con el brazo lastimado Y el pibe dice Bueno Me lastimé en la escalera Y nadie le cree Pero la profesora dice Bueno Sigamos con la clase Y mientras tanto En la tienda de Urahara Aparece un misterioso Gatito negro Un pequeño Kuroneko Que ya vamos a ver Que va a ser muy importante Es el único mejor Amigo de Urahara Ya vamos a ver Por qué Por qué Y mientras tanto Keigo está re feliz Keigo El chaboncito del curso Está feliz porque Se acercan las vacaciones Termina el colegio Por un par de semanas Por 10 días libres Y quiere saber Qué van a hacer con los demás Qué van a hacer ellos Y A ver Acá veíamos por ejemplo Que Ichigo Después de la pelea Que tuvo con Ichida Lo quiere integrar al grupo Quiere comer con él Pero los dos son así Como re malhumorados Son como Si fuese un espejo Un espejo de discordia Pero ya lo quiere integrar ahí Y mientras tanto Mientras tanto Rukia Mira las nubes Mientras tanto El gatito negro habló Y Urahara va a hablar con ella Porque algo va a suceder Porque se acercan Los Shinigamis Esto es como Cuando se acercan ¿Vieron? Vegeta y Nappa A la tierra Algo así Y así Nuestra Rukia Se despide Se despide Del pobre Chigo Dejándole una cartita Con un conejito Diciéndole Gracias por todo Vieja Pero ahí están Los Shinigamis Que fueron a buscarla ¿Quién es ese chabón De la bufanda? ¿Quién es ese Que se hace el rockero? Ya vamos a verlo A continuación Rukia corre Rukia se escapa Rukia se sienta Acá en el pasto En esta portadita Pero no puede Despedirse de nadie Se siente triste Porque a pesar De tener ya Más de mil años Ella donde vaya Se siente sola Está sola Desde que Se tuvo que Bueno Ir a vivir A la casa De su hermanastro Pero eso lo veremos después Vamos a ver entonces Que aparece de la nada Renshi Este Shinigami Que conoce a Rukia Pero que ahora Es un vice capitán En estos dos meses Que Rukia estuvo En la tierra Y no en el planeta Namekusein Renshi subió de rangos Y por lo visto El capitán Con el que trabaja Es su hermanastro Byakuya Kuchiki Y acá tenemos Un tema de rango Porque no solamente Su hermanastro Sino que también Es de una familia poderosa Entonces si o si Él tiene que hacer caso Por tres razones Uno Por el vínculo emocional Dos Porque es de un rango alto Dentro de la jerarquía De la sociedad de almas Y tres Porque es fachero Claro que si Y Renshi la quiere atacar Renshi la quiere lastimar Para poder llevársela Al Seritei Y ahí aparece Ishida El capo de Ishida Que estaba comprando Así en el konbini Dice A mi no me gustan Los Shinigamis Y por eso los voy a vencer Tampoco me gusta Que ataquen a las pibardas Así en la noche Pero Renshi Acá se va a medir La fuerza con Ishida Y vamos a ver Que Ishida Va a terminar siendo Derrotado Mientras tanto Kurosaki Que estaba por hacer Un pisardo Estaba por hacer Un pisardini Acá en el baño Encuentra Encuentra que Va a que con Está atado Detrás del inodoro Con olor a pis Con olor a pupu Pero bueno Acá con le dice Que Rukia se escapó Que Rukia no está Y acá recién Recién Ishido se da cuenta Y lee la carta Que le dejó Rukia Que está todo acá En un idioma Medio raro Pero con las palabras Mapache Tiene que eliminar Todo lo que dice Mapache Para poder entender Lo que dice Como si fuese Un mensaje en clave Que solían hacer Los pibardos Cuando eran muy chiquitos Que sucedió Que va a hacer Ichigo Va a transformarse En Shinigami Para rescatar a Rukia Sin saber Que es lo que le sucederá Pero se pregunta Rukia es la que Lo transformaba Rukia es la que Tenía ese objeto Para hacerlo Shinigami Como va a volverse uno Y ahí aparece Urahara Con un bastoncito Ahí Con la llamita Que conocemos Que tenía Rukia En su guante Para poder transformarlo Ishida Termina en el piso Renji Está por rematarlo Pero El buenardo El buenardo Ichigo Va a salvarle Las papas ¿Eh? ¿Qué va a suceder? ¿Quién es? Dicen Y ahí se dan cuenta De que este Es el Shinigami Sustituto El humano Que tomó Los poderes De Rukia Y ellos ¿Qué quieren hacer? Quieren matarlo Quieren darle Nuevo los poderes A Rukia Y quieren condenarla Así No se sabe Si la condena Será leve O no Pero van a poder Eliminar Todo ese problema Entonces Se baten A espadazos Y Renji Es más rápido Y les asesta Una cuchillada Ahí en el hombro Al pobre Ichigo Pero se lo quiere Devolver En la cara Se lo quiere lastimar De nuevo Viaku ya le dice Dale No te hagas el tonto Que si no me voy a hacer cargo Yo Pero Renji dice No Yo voy a hacerlo Yo voy a lastimarlo Es tu fin Pequeño colorado Y mira como Lo atraviesa Porque Su espada Su Sanpacto Tiene un nombre Y tiene una habilidad Cosa que La Sanpacto gigantesca Ichigo No tiene Rukia Reacciona Rukia salta Encima del colorado Para poder salvarle Ichigo Para que pueda correr Entonces este La golpea Pero Ichigo Se levanta Ichigo se levanta Y trata de asestarle Otro golpazo A Renji Cada vez Se hace más Poderoso Más rápido Y ¿Y qué pasó? Le rompen La Sanpacto Byakuya Apareció Detrás suyo Y le rompió La Sanpacto Le rompió Acá Le pegó Un par de cuchilladas Quitándole Por un lado La energía De su reyatsu Y por otro lado Su conexión Con su forma Shinigami Entonces Ichigo Va a caer en el piso Sin darse cuenta Qué tan rápido Qué tan poderoso O cómo fue Que lo atacó El gran Byakuya Que ya lo vemos acá Que tiene una velocidad Y un poder imparable Pero 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 Renji Está ahí Como bueno Lo vamos a rematar ¿Eh? Pero también piensa Hace mucho Que Byakuya No se mueve Hace mucho Que no veo Lo poderoso Que es realmente Rukia trata De pararlo Renji dice No ves que se va a morir Y Rukia dice Pero si se está por morir Qué importa Yo ya voy a ser condenada Cómo puedo dejarlo así Muerto Si trato de salvarme Y acá más o menos Como que Renji Reacciona a eso Tipo como Tiene razón Pero órdenes Son órdenes ¿Y qué sucedió? Dice No podés evitar Hacer cárteles Porque este chico Se parece mucho a él Le dice Byakuya ¿A quién? ¿A quién se parece? ¿A quién se parece Ichigo? Pero Ichigo Se levanta Todavía sigue con vida Y le agarra Ahí del piecito A Byakuya Rukia está feliz Ahí por un segundo Tipo como está vivo Pero al darse cuenta De que Byakuya Lo está por matar Con de todo Le va a cortar el brazo Por haberlo tocado A él Al ilustrado Al intocable Rukia cambia Nuevamente Es protegido Bajo la lluvia Y llora Y grita Pero no se puede mover Viendo como Rukia es llevada Contra su voluntad Y bueno Y acá aparecen Los Dujins Ah pero bueno No 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 ¿Qué sucedió? En el capítulo Unfinished Julio Ren Recuerden que acá En esta obra La lluvia siempre La lluvia siempre Es representación De lamento De la tristeza De la pérdida Porque así perdió A su vieja Así el Bueno acá vamos a ver Que la lluvia No solamente Lo va a conectar A Ichigo Con la pérdida De su vieja Sino con varios personajes Y esa lluvia Es como esa situación Que él no puede detener Y que él tiene que afrontar Pero acá se está Desangrando en el piso Hasta que alguien Viene a rescatarlo El bueno de Urahara Y el señor Mostacho Que trabaja para Urahara Le hace respiración Boca a boca Se acuesta con él Para darle calorcito A su cuerpo Momento ya oí Y le salva la vida Pero todas sus serias Todavía están abiertas ¿Qué va a hacer El misterioso Urahara? ¿Cómo va a rescatar A Rukia? ¿Qué sucedió con Ishida? Bueno, Ishida se fue a su casa Porque lo pudo curar En el momento Pero Chigo estaba hecho bolsa Tuvo que dormir Bastante tiempo Para recuperarse Entonces si Chigo está como No, ¿Cómo voy a salvarla? No tengo el poder Para hacerlo ¡Maldición! Entonces Urahara Le ofrece un trato Lo va a entrenar Lo va a entrenar Para poder ir Y salvarla En la sociedad de almas Pero para eso Tiene que hacerse fuerte Si no Va a hacer un suicidio Le dice Y mientras tanto Un gato negro También está ahí de fondo Claro que sí Escuchando todo lo que sucede El Chigo va a aceptar Hacer este entrenamiento Duro y parejo De 10 días De puro crossfit Para salvar a Rukia Aún así Aunque arriesgue su vida Y mientras tanto En el colegio En el capítulo Blank Que sería como Blanquecino Blanco En este capítulo Vamos a ver que aparece Un pibardo En el asinto de Rukia Y que en el colegio Nadie recuerda A la Rukia Nadie la recuerda Este pibio ocupa Su lugar Y Chigo sigue tomando Este veneno raro Que le dura Hara Para curarse Sus heridas Y acá Desapareció La sonrisa de Rukia Que tenía con sus amigas Ni siquiera la profesora Los recuerda Pero ya es septiembre Y todos se van a ir De vacaciones Hay Keigo De nuevo Dice Chicos Vayamos a la plaza Rompamos Sandías Estemos en bikini Bien calientes Si Hasta que salga el sol Pero Todos tienen planes La amiga de La amiga de Bueno No Bueno 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 Todos tienen planes O sea Para empezar Origi me dice No Estoy ocupado Chat dice No Esta vez yo también paso El amigo Come vieja Se va a salir Con una novia Que tiene nueve chicas Nueve chicas Para estar Él solito En ese harem Y las otras pibas Una se va A un torneo De artes marciales Y la otra dice Bueno Si ella no está Yo no voy Entonces Keigo Queda solo En este verano El pasajero Muy pasajero Entre comillas Pero acá Orihime Se pone a charlar Con Ichigo Caminan juntos Y dice Chicos ¿Vos sabes por qué Rukia no está? Porque es que los pibes Hacen como que no existe Entonces Ichigo Le cuenta la verdad Le cuenta que Rukia Le dio sus poderes Le cuenta que se fue A la otra sociedad De almas Y que tiene que rescatarla Entonces acá Orihime Acá en un momento Interpreta A Ichigo Tipo como Bueno Si nadie lo va a salvar Voy a ir yo a salvarlo Pero después Le termina animando A que lo haga Así Entonces le das El suficiente valor Para que salga Para que salga De esa tristeza Y vaya a buscar A su amiguita A su amiga de alcoba A su amiga de armario Ichigo está acá Como Mirá Ya me curé Con todas las cicatrices Y va a empezar El entrenamiento De Urahara Gritando Muchísimas gracias Viejo Me mata acá siempre Al final de cada capítulo Que hay a veces Mini chistes Y acá por ejemplo Ichigo Mientras le habla A Urahara Es como que nadie los ve Y un vecino ahí Ram no le grita Callate Pendejo de mierda Ja 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 Pero mientras tanto En el capítulo Lección 1 Un golpe más Enjaulado en casa Vamos a ver Que Renji Está ahí En bata Que hace en bata Que se hace el capo El Renji Va a visitarla A la cárcel A la jovencita De Rukia Donde Rukia Se burla Tipo como Ah Si que ascendiste Vicecapitán Vicecapitán apestoso Vicecapitán Senpatas Pero se da cuenta De que Bueno Pero le dice Más o menos Que No se lo tome Tan a pecho Que le van a reducir El cargo O el castigo Por darle poderes A un humano Ya que su hermano Intercede por ella Pero ella le dice No Conociéndolo a él Él mismo me va a matar Tipo como Él va a ser mi verdugo Él va a ser la ley Y no le va a importar Yo Porque por lo visto No tienen una relación De hermanos Realmente Acá no se explica Todavía muy bien A eso faltan Muchos capítulos Pero mientras tanto Urahara Cerró la tiendita Y bajo tierra Bajo tierra Hizo un techo Artificial Para poder entrenar Con Ichigo Y acá en esta parte Mata porque Acá Ichigo Tendría que haberse Sorprendido Pero no Entonces Urahara Empieza a imitarlo Como Wow No puedo creer Que haya tanto Espacio Como Dale flaco Emocionate un poco Le dice Ichigo Y para empezar Para empezar Su entrenamiento Taran 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 Vamos a ver Que tiene que pelear Con la pequeñita ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo te llamaba? Ah Iruro No Si era Iruro Bueno Va a tener que pelear Contra Iruro A ver Te llamas Iruro Que es poderosísima Físicamente ¿No? Si le da un golpetazo A Ichigo Lo revienta A mi me mataba mucho En el juego De Play 2 Que ya estaba mortal En el Blade Battlers Número 2 Donde aparece ella Con este trajecito Peleando contra los huecos Peleando contra La primera tanda De arrancars Que aparecían En la ciudad De Kurosaki Pero bueno Vamos a ver entonces Que lo que tiene que aprender Ahora es A familiarizarse Con su estado espiritual Acá tipo entrenamiento Con su estado espiritual Sin tener los poderes De Shinigamis Tiene que poder esquivar Tiene que poder afrontar Tiene que poder respirar Con esta nueva energía Por más que Por más que Ella la golpe Mira como se pone Loquita cuando golpea Está tremenda Él tiene que aprender A recibir estos golpes Si no puede recibir Un golpe de ella Imagínate Un espadazo De un Shinigami De verdad Entonces si No iba a vencerlo Pero Si no resistía Ese golpe Se moría La verdad Le dice Urahara Te ibas a remorir Y mientras tanto Le cortan su cadena Del destino La cual hace que Su alma Esté pegada A su cuerpo Lo cual hace que O mejor dicho Protege De que no se transforme En un Hollow Y ahora empieza El entrenamiento Del gatito El gatito Que por primera vez Le habla A nuestra querida A nuestra querida Mega Jumbos Y a Chat La buena La buena Si quieren ir Y salvar A Rukia Y los va a entrenar El gato Mirá lo que es esta portada De las amigas De Shiva Estas amigas Del primer arco Que no veremos Nunca más O que solo van a estar Random Ahí esporádicamente Y acá en la parte de atrás Está como Desvistiéndose Después de esa portada Pero que hace Ishida Ishida está ahí En unas cascadas Mirá Ishida está haciendo Acá la gran La gran Ryu Senseia Entrenando por su cuenta Entrenando de un maestro Filosofal Si está haciendo acá La gran Ryu Y no me digan que no Porque es verdad La referencia es clarísima Pero Origime Le salta ahí Con el gato Y con Chat Para invitarlo A entrenar juntitos Y el gato le habla Y él dice No, no, no Que onda Los gatos no hablan Que es esto Pero no Rechaza la oferta Porque va a entrenar Por su cuenta Por su lado Con un entrenamiento secreto De su antiguo maestro Su abuelo El anteúltimo Quincy con vida Pero bueno Mientras tanto Uchigo está así Como no Me voy a remorir Porque cortaste Mi cadena del destino Y él le dice Para convertirte En Shinigami Tu alma Ahora tiene que convertirse En un Shinigami O en un Hollow Ese es el destino De un alma que muere Entonces le hace un hueco En el piso Lo encierra ahí Bajo tierra Con el bubonardo De los mostachos Que empieza a utilizar Varios Varios Quidos Para trabarle Los brazos Para impedir Que este se mueva Pero la cadena Del destino Acá como ven Se está corroyendo Y se empieza a comer A sí misma Si llega a comerse Por completo A comérselo a él Se va a transformar En un Hollow Entonces ahí Ichigo A contratiempo Tiene que parar Esta corrosión Tiene 72 horitas Antes de transformarse En un Hollow Y mientras tanto Orihime Chat Tiene que expulsar Sus poderes Con el gato entrenando Y este le pregunta Ustedes como despertaron Sus poderes Y acá Chat Recuerda para proteger A la hermanita Ichigo Y se lo piensa Como era la hermana Ichigo Me imagino que era Con la cara Ichigo Pero con gorre Con pelo largo Y le sale un Un Ichigo trapo Un Ichigo orgulloso Un Ichigo ahí Drag Y acá lo mismo Orihime quiere ir Al Soul Society Para salvarlo A Ichigo Esa es su razón de ser Y la razón de sus poderes Y así despierta Los cuatro Salten Ketchus Que tiene acá De su hebilla Que le había regalado Su hermano Que le dan Sus poderes De ataque Y de defensa Y mientras tanto Ichigo está ahí Todavía tratando De subir el hueco Tiene que subir Al hueco O sea Del hueco En el que cayó Para poder salvarse Esa es la segunda lección Y aparece El coloradín El que no barre nada Del pendejo Que siempre está molestando A Ururu Por esita Para decirle Flaco Si te empieza a dar hambre A ver si sale A ver si sale como un hueco O como un Shinigami Y en la mente Ichigo Vemos que aparece Por primera vez En una edificación Dada vuelta Con un misterioso sujeto Bien parecido A Monte Cristo Diciéndole Tenés que venir Y agarrar Tu Sanpacto Tenés que ir Y nombrar Tu Sanpacto Pero el mundo Se está cayendo El Chigo Dado vueltas No tiene tiempo Su mundo Se está a punto De destruir Porque se está Por transformar En un hueco Va a perder la memoria Va a perder Todo lo que lo hace Un humano Va a perder Su conexión Como Shinigami Acá recuerda Las palabras Que le decía Ichida Sobre los diferentes Colores del Reiatsu Como el rojo Es el que conecta Con el de los Shinigamis Y buscando Este Reiatsu Logra encontrar La Sanpacto Tiene que ir Y sacarla Tiene que transformarse Tiene que agarrar Su forma Shinigami Y despertar A su Sanpacto Nuevamente Y es así Como mentalmente Lo hace En el capítulo Back in Black Obvia referencia A mejor tema de rock A mejores cómics A mejores momentos De la literatura pop Y así Mientras tanto En el mundo real Se está transformando En un hueco Con de todo Lo empiezan a sellar Con Reiatsu Lo están por cagar A bifes Pero sale Sale del hueco Todopoderoso Todo re Imparable Y en medio De esa niebla En medio de esa arenilla Está Ichigo Con una máscara Acá Uy re turbina Pero con el traje De Shinigami Enfrente de Ururu El coloradito Y de Urahara Vamos a ver Que cuando Lo están por atacar Lo están por romper La máscara Ichigo se detiene Y se la saca Él mismo Mostrando que Si Se transformó En un Shinigami Por completo Pero que onda Con esa mascarita De donde salió Que va a suceder Bueno Lo averiguaremos Más adelante Mientras tanto Urahara Dice Felicidades Te hiciste un Shinigami Y acá Ichigo le dice Yo juré Que te iba a matar Apenas salía Y es así como Renuevan Sus entrenamientos Mientras tanto Mientras tanto Que ocurrió Mientras tanto Mientras Ruki Está esperando Ahí en la Soul City Su castigo Le dicen Que fue Condenada A muerte Byakuya Le dice a ella Y le dice a Ruki Que fue Condenada A muerte Por una categoría Por un delito Grave en categoría Uno Que la van a ejecutar A los 25 días En la penitenciaría En el lugar Más importante De todo El Soul City Y que no hay Escapatoria Así que Esa va a ser La última vez Que se hablen Los dos Hermanastros Entonces Todo lo que dijo Renji Fue al pedo Todo lo que Hijo Todo lo que Intentó hacer Para animarle A Ruki Porque por lo visto Renji La iba a atrapar La iba a llevar Y esperaba Que solo la castiguen Pero no Se va a morir Entonces ella Se vuelve triste Ahí Condenada A la muerte Sin embargo Beakuya Que está acá Impoluto Que ni se inmuta Es acá Echado por Otros dos Capitanes Del mismo Rango que él Vamos a ver Entonces a Shinichimaru De la tercera división A Kenpachi Saraki De la undécima Que se burlan Del linaje De Beakuya Se burlan De que bueno De que esté deprimida Por condenar La muerte A su propia hermanita Y cuestionan Si la va A matar o no Que si no lo hace Ellos mismos Van a saltar Ahí A matarlo Directamente A Rukiya De una forma Bien mafiosa Beakuya Termina sola Entonces Mientras le mandan Saluditos A la pobre Rukiya Por otro lado Ychigo Tiene que seguir Entrenado con Urahara Urahara Lo va a matar Lo va a hacer Estar Espadazo con Espadazos Con su Sanpactola Benihime Que ya tiene Su nombre Y tiene su poder Mientras que Ychigo Tiene que sacar El poder Y el nombre De su verdadera Sanpacto Que no la sabe Todavía Entonces Benihime Le empieza a tirar Razos Con de todo Poderosísimos A mirarlo Acá Escapa Que escapa Esquiva Que esquiva Pero su Sanpacto Sigue rota Su Sanpacto No se puede curar Así nomás Ychigo Tiene que Zafar De todos Estos Ataques Y vuelve a hablar Mentalmente Con esa figura Esa figura Mental Esa figura Que representa Su Sanpacto Para saber Quien es Y así saca Sangetsu De un Espadazo Vamos a ver Si logra hacerlo Lo hace Claro que si Vemos que sale el humo Y taran 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 Vemos su espada Normal O sea Es igual a la que vimos antes Que era gigantesca Pero un poco más Refinada Mucho más Acortada Pero igual de grande Y filosa O eso es lo que intenta decirte Jeje Pero bueno Bueno No nos vayamos de pasto Vamos a ver entonces Que al fin van a poder Wow Mirá Casi le rompe La cabeza Le rompe El gorrito A Urahara Pero ahora Tienen que aprender A utilizar Esa Sanpacto Y sacar Su verdadero poder Epa Por otro lado Ishida sigue Con su entrenamiento Con un guantelete Místico Chats ya puede romper Padres con su Mega puñetazo Urihime También está con su gatito Y empieza el capítulo De las últimas Vacaciones de verano Que acá me mata Que por ejemplo Hay algunos títulos Que están en inglés Que acá la editorial Las mantiene en inglés Hay otros que están En japonés Y que ponen el subtítulo Acá al costado En español Para mantener acá Más o menos La hegemonía De los títulos O sea Si están romanizados O si están Japonizados Aunque no se dice Japonizados Pero bueno Vamos a ver que En el capítulo Las últimas vacaciones De las últimas De verano Queigo está feliz Con los demás Vemos que el pibe Come viejas Está todo bronceado Dándole envidia A los demás Claro que sí Que todos volvieron Mirá El amigo de origen Me volvió con el brazo roto Qué chabona Después están los demás Todos juntitos Porque después de esto Es el adiós El adiós definitivo Que tiene que dar Ichigo Y los demás Para poder ir Y rescatar A Rukia Y bueno Y por un lado Vamos a ver que La amiga de origen Más o menos Como que entiende Más o menos Como que quiere estar Al lado de origen Que quiere protegerla Eso ya lo vimos En el capítulo Del dragón Y la doncella Pero que Tiene que dar Un paso al costado Y volverse Un personaje relleno Y así Terminan el festival Juntitos Antes de irse Por otro lado Vamos a ver Que hay una división Acá de nerds Ah me encanta Esta nerd Por ejemplo Hay una división De nerds En la Soul Society Que empieza a ver Que hay un objeto Raro Que bueno Que no saben De qué es Pero que si funciona El mismo que lo haya hecho Tendría que haber sido Condenado Por haberlo creado Dando un indicio De que Urahara Crea cosas Y que pertenece A la Soul Society Es un indicio directo De esta escena Esta Y Urahara Estuvo creando Durante estos días De entrenamiento Un portal de talismanes Para poder llegar A la sociedad de almas Y es así como Le envía un mensaje Bien macabro Y sanguinario A Ichigo Para poder Para poder Decirle Vamos pibe Nos vamos a La Soul Society El papá Ichigo Se despide de él El papá Ichigo Como que sabe Pero no sabe Acá vamos a ver Que le tira frases Como dale Volvete viejo Como no te vas Y solamente para quedarte Y están los demás Esperándolos Eijida se une Eijida que termina Su entrenamiento Talorriu Se une junto Con ellos Claro que si A ver Acá Vuelven a bajar Si vuelven a bajar En donde estaban Entrenando Abren el portal Y se van a rescatar A la pobrecita De Rugia Que ya está Condenada a muerte Chigo deja Su forma astral Mientras que El pequeño Con se queda Con su cuerpo Real Pero les cuentan Que Este portal Sirve para que Sus partículas Espirituales Puedan contener Su alma Y llevarlas A salvo Hace la Soul Society Pero por unos minutos Tienen que atravesar Un infierno Yrijillo Entre ambos mundos Y el gato Les dice Dale Vayan Pibardos En esta imagen Épica De postal Donde los cuatro Héroes Van a rescatar A su rukita Atravesando Un mundo de huecos Y de oscuridad Pura Antes de que El muro Se cierre Entre ambos mundos Wow Estuvo bastante divertido Estuvo bastante Entretenido Este tercer tomo Que termina Con el primer arco El arco Donde cada uno Donde cada uno Conoce sus poderes Donde cada uno Se forma Como personaje Shonen Como héroes Y donde ya vemos Quienes son Los antagonistas Por un lado Vamos a ver Que entonces Que el pesado De Renji No era tan malo Como parecía Pero que sirve A una causa Y sirve A la ley De la Soul Society Que en este momento Castiga a la joven Rukia Por lo que hizo Hay algo más Hay algo raro Eso lo veremos En el próximo arco La saga De la Soul Society Donde van a aparecer Más capitanes Y más rangos De estos Shinigamis Que sería más o menos Como cuando Seiya Por fin Arma su equipo En Senseiya Y se van A las 12 casas El siguiente arco Son las 12 casas Pero de Bleach Somos R Es decir Esperamos que esto Te haya divertido Entretenido Informado Hecho Pasar el rato Wow Como nos pasamos 30 minutos Esperamos que esto Realmente te haya Entretenido Y recordado Los viejos Momentos La primera parte Finalizada de Bleach Nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Pero siempre Nosotros siempre Cuando te decimos Derechito al vicio Es porque Mirate cuánto tiempo Siempre Derechito al vicio Don't speak I know just what you're saying So please stop explaining Don't tell me cause it hurts No, no Don't speak I know what you're thinking And I don't